¡Suscríbete! Si te crees tan poderoso, ¿por qué no te juegas tu cabellera? Yo sí te voy a dar el nombre. Es Electorshaw. Una de las personas que seleccioné para ese día es cierto. Déjame a mí entrar a esa lucha, Joaquín. Cortándole estaré en triple en la mía para representar a Doreal Doldán. Joaquín, vas a ser mal. ¡Oh, es real! Yo sé perfectamente que no vas a llegar al 100%. ¿Qué vas a hacer tú cuando tenga al cibernético en mi esquina? Cuando nadie te pueda ayudar. Ya te rompí la máscara. Te he sangrado. Te he humillado. Una vez más. Y otra vez. Y otra vez. Pero ¿sabes dónde te voy a derrotar? ¡En Triplemanía! Hoy en Triple A Sin Límite, la rivalidad de Mini Charlie Manson contra Mascarita Dorada se recrudece. Y la Real Fuerza Aérea, acompañados de Alebrije y Cuije en su feliz regreso, enfrentan a los super rock and rolleros demonios, los Inferno Rockers. La información de la lucha libre en Noti AAA y mucho, mucho más de Wagner y Máscara Junior a través de Televisa Deporte. ¡Gracias! 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 El primer invitado es... déjenme decirles que fue campeón de la especialidad Mini Super Estrella. Japón y México han sido las sedes de su talento Con ustedes, Mini Jolie Manso Y ahora presentamos Son peor que la gripe aviar Peor que la crisis en Europa Inestables en su carácter Como el dólar ante el peso Presentamos a Ministeria y al supercampeón Mini Ciclosi, los Mini Piper Y ahora llegan los técnicos Ganador de quien pinta para la corona En el género de los Mini Superestrellas Presentamos al orgullo de Tulancín Cuidado Este tiene ser para campeón Con ustedes, Dinastía Él, ahora investido en su traje de capital El marinero que ha estado en los Siete Mares Y todos los cuadriáferos Con ustedes, el favorito de los niños ¡Ooooh! 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 En su regreso dijo Quiero ser el campeón Mini Psicosis Está amenazado con eso Hasta hoy No se han encontrado en esa batalla Hoy seguirá buscando el camino Al campeonato Mini Orgullo de Slaquepaque Jalisco ¡Aquí está! ¡Mascarita dorada! ¡Aquí está! 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 mascarita dorada en este programa en Querétaro, rápidamente todos los niños todos los niños que estén muy atentos que querían un autógrafo inmediatamente fue con ellos vamos a ver cómo se manejan los rudos, a ver si les aguanta el prismo estando ahí octagoncito, estando mascarita pues esto va a ser totalmente diferente y el público de Querétaro se mete con los rudos, les saludamos con mucho cariño y afecto, Cato gracias, gracias licenciado Andrés Manoñas nosotros con muchísimo gusto les saludamos desde Querétaro, este es Dinastía a cuatro meses de su debut en la televisión, ya fue firmado por empresarios importantes del campo para llevarse una buena temporada gran, gran futuro le augura a este chamaco que si, tiene casta de campeón no cualquiera puede hacerlo no cualquiera que se ponga una máscara puede trascender en un cuadrilátero para eso se necesita talento y personalidad el es sobrillo de Super Crazy alumno de Crazy Boy oriundo de Turancinco vaya, vean la calidad de este chamaco que va a llegar lejos, lejos, lejos ya ganó quien pinta para la corona y otros en una vida ni en dos ganan absolutamente nada que importante todo lo que tu mencionas mi querido Jesús Úñiga ya que esta Dinastía tiene patas para gallos mira octagoncito vean nada más no le pide nada pero se da la mano a tus dos compañeros técnicos que tercia si esta tercia la dejan crecer va a ser sensacional va a ser brillante porque tienen las condiciones rapidez, exactitud tiene todo, todo lo que usted le puede pedir a una facción, a una tercia estos jóvenes lo conjugan y lo hacen perfectamente miren nada más octagoncito no se deje vencer así tan rápido él abre siempre el cuadrilátero él sabe trabajar en todos, en todos los puntos hay que seguirlo de cerca este octagoncito así es octagoncito el primer campeón de la historia mini aquí está uno de los más longevos representantes de esta categoría en la que siempre han encontrado un espacio en la triple ya ha sido campeón de Michelle Ivanson también ha sido campeón mascarita dorada en su momento y en su etapa le falta ser campeón a Dinastía para lo cual no creo que falte mucho eso va a ser cuestión de tiempo ahí está haciendo su flex perfectamente diseñado al estilo Martínez de la Torre la tierra de los meteoritos octagoncito siempre adelante siempre del lado de los técnicos y Charlie Manson por su parte mi querido Andrés Baroñez ya ha estado en ambos bandos técnicos y rudos sí por supuesto y mira sabes que ya antes de salir para esta lucha en el pasillo empezaron a pegar mascarita dorada y es que Charlie Manson así que está creciendo una rivalidad porque ninguno de los dos se va a dejar va por la supremacía van a solamente a ver quién es el mejor vea las opciones que hace que se está enfrentando a mini psicosis que es un luchador que le gana en altura que le gana en peso también y en maña porque sí es muy mañoso eso sí que quede muy claro pero vea cómo se gira este mascarita Tato si diga ve nada más y apareció mini Charlie Manson ya lo deslizó mini Charlie Manson esta es la forma que deben observar todos los luchadores se conserva en un estupendo fin otro se dedica nada más al puro guachachal fíjate que los minis tú lo recuerdas perfectamente licenciado Antonio Peña en 1991 los creó y ve nada más todo lo que han conseguido están en el buso del público y ahora siempre siempre en las funciones ocupan un lugar importantísimo mini Charlie Manson la rivalidad la rivalidad la rivalidad que va a crecer mira la madre le da le da y dice que él es el mejor que él es el número uno con manos alto lo tendrás que demostrar hay que demostrarlo y no solamente una vez en la historia sino cada día cada oportunidad en cada función en cada noche en cada edición ahí viene 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 dos superestacas se las clavan a mascarita dorada le están dando una real paliza en la repetición ahí están los tigres de la producción Chava y Antonio Hernández controlando cada 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 centímetro del cuadrilátero le manda y ahora Dinastía 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 corriendo la misma suerte que sus compañeros ahí no ha podido porque ya lo agarraron ahí los bandidos son dos es minicicosis ya está Ministeria en la tercera cuerda aparece con la guillotina como sufre Dinastía pero inteligentemente abandona el cuadrilátero se lastima se lastima octagoncito que barbaridad y a estas alturas lastimarse imagínense los técnicos se van a quedar con dos pero él sigue él sigue para rendir a octagoncito se necesita más que eso mi tato vamos a ver qué pueden hacer ahora Andrés Maroñas castigan al técnico octagoncito son los tres contra uno pero esa esa es una historia que ha vivido instante instante en su larga y muy exitosa carrera en México y en Japón triple patada triple castigo en todos los ángulos lo están acabando octagoncito parece que la suerte no les está acompañando a los mini técnicos porque ahora en cuanto sube mascarita dorada es agazapado atrapado atacado rivalidad que despierta las pasiones mascarita y charly charly mascarita dorada recuerden ustedes le marioneta acuerdas que cuando llegó mascarita dorada de regreso a esta casa que no fue hace mucho retó a todos a todos incluyendo a mini charly man si nos queda muy claro mascarita no se anda por las ramas el dice quien le quiere toser y vamonos estoy para servirles y por supuesto que si mira le han dado hasta para llevar pero como aguanta como aguanta como se va a aguantar yo nada más siento que puede ocupar cualquier situación para empezar a levantarse para que venga el repunte de los técnicos porque ellos vacieron grandes y Querétaro los quiere ver esta plaza que es importantísimo en la historia de triple ata así es ahora es la historia la que se encargará de juzgar a los rudos por su malvada actividad pero también así también tendrá que juzgar la capacidad para salir adelante viene respondiendo vamos a ver que reacción mascarita dorada lo vuelven a atacar pero Dinastía se suma al ataque patada hace canguro y se levanta como uno igual y ahora enfrenta a quien sea y este para rápido se va a deshacer de él tiene la patada en su guiri no por arriba por abajo es es sensacional Dinastía de Maru bien bien y sabe sabe pintar perfectamente él sintió que iba arriba y nada vamos hay seria lo hace ver mal y como camina como camina mira esto es impresionante este revire ya de los técnicos ya lo están saboreando le da le saca el aire y este faltoso se viene y se burla pero Dinastía está hecho para grandes para grandes cosas y si no al tiempo es su presentación apenas tiene poco tiempo y se hace sentir esa es la magia que él tiene vean no se deja vencer ya se lo estaban llevando le estaban ganando en el peso pero y finalmente ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer Dinastía? solamente pinta porque huye huye como vil cobarde ese tipo ahora le aplaude el minicampeón reconociendo su gran calidad ahora vamos a ver que continúa con este reto si quiere llevarse este super espectáculo de las mil estrellas solo tiene que marcar en su teléfono y tendrá octagon listo con todo su poder Dinastía y Mascarita Dorada y diga usted lo que piensa el hijo del tirante en Twitter en Facebook y no deje de checar todos los días porque actualizamos cada día nuestra página website que ya ve aparecer en pantalla super jalochita con gran velocidad como la aplicara el mismísimo octagon ahora el cornúpeta el minicornúpeta capitalino está siendo atacado con una super reacción de octagoncito cuerda super patadas ahí está ahí está el famoso kick of the knee sobre mini psicosis le van a ir bueno pues que siga que siga la fiesta para este octagoncito como se gira aprovecha la cabeza del rival para hacer lances que usted nunca se imaginó así lo hace nada el reguilete la quebradora de octagoncito y que siga la mata dando que siga que siga Mascarita solamente estaba cuidando la espalda de su compañero estuvo a punto de realizar ahí el lance pero fue prudente dejó a su compañero y esto es trabajar en equipo lo más importante en la vida parece Mascarita desde la tercera cuerda con esas tijeras aplicadas exactamente al puro estilo de este luchador técnico que es joven pero vean nada más como se desenvuelve que tendrá de edad mi querido pocos años pocos realmente pocos todos ellos son muy muy jóvenes Arturo Santos que es el nombre real justamente mi Charlie Manson bueno pues él él es muy joven octagoncito del 97 es del año 96 ahora ahora viene Mascarita Dorada Mascarita Dorada y todos ellos son solteros ¿eh? ¿sí? ajá bueno pues ya si tú lo dices por supuesto que te creemos tú eres el historiador de la lucha libre el que llevas todo por todos los datos por muy pequeños que sean este top en reversa lo clava lo clava bien y está esperando para buscar la tercera cuerda y el mortal el mortal hacia atrás lo tiene es de él y esto ¿sabes qué? está por tomar otros rumbos se veía muy pero muy difícil para los técnicos ahora es el pan de cada día 25 años tiene justamente Mini Charlie Manson nació en el 1987 ahora continúa el ataque para los técnicos ¡ah! qué bonita forma de llegar la dinastía que tiene un hambre que de valiente espanta y definitivamente es un hombre que nos acompañará en las próximas generaciones Octagoncito el personaje de Octagoncito ya tiene más años en la franquicia pero él particularmente este caballero nos acompaña desde el año que es decir ahora castigan ya al mismísimo mismísimo dinastía y lo defiende Octagoncito bueno es que ha sido siempre así una lucha de poderes en momentos los rudos imponen esa ley que es hasta oscura y definitoria pero siempre reacciones de los técnicos vaya evolución y transición un screwboy se lo lleva desde la tercera el famoso screwboy pero por encima de la tercera que le da más lucimiento y que aplica perfectamente Octagoncito el ganche japonés para aplacar los ánimos de mini Charlie Manson y viene mascarita dorada con ese 999 tirando hasta el otro extremo ahí está ahora usted ya sabe que triple A ataca con fuerza la obesidad ahora así así como se lanza mascarita dorada sacaremos la obesidad triple A y la secretaría de salud estarán atentos a tu peso así que prepárate vean lo que hace Dinastía de mano bueno y eso todavía no termina todavía no termina le queda el colofón hay que esperarlo hay que estar muy atentos a lo que viene Dinastía Dinastía ya tiene las cuerdas las cuerdas son de él vean nada más el montau mira mira eso es para recordarse él sabe que ya está trabajando con sus compañeros ya para la rendición poco le queda a estos rudos salvo que pase algo muy extraño pero octagoncito se deja ir con ese tornillo aplanándolo perfecto bien bien octagoncito lo volvimos a vivir este lance ahora Mascarita cuidado cuidado a punto a punto estuvo de hacer la chica Mini Charlie Manson Mini Charlie Manson ahora con esta rivalidad que está despertando a la gente sobre Mascarita Dorada lo quiere humillar lo quiere devastar lo quiere acabar ojalá que esto vaya mejor para Mascarita Dorada pero con su habilidad es muy probable que así sea ven ese nueve ok espada plana uno dos y tres señoras y señores Querétaro ruge con el pac 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 paquetito si si perfectamente bien lo lleva al baile y el resultado usted lo sabe los técnicos que empezaron a trabajar para esta victoria octagoncito agradece agradece al ser supremo que le dio la victoria la capacidad para poder regresar en esta lucha se veía muy difícil si estaba complicado es cierto este público en Querétaro siempre siempre los luchadores se deben al público porque ellos son los que los hacen le quitó la tapa le quitó la tapa esto está mal hecho le arranca la máscara y eso significa guerra eso sabes que significa guerra se llama quiero acabarte a ti y a todos los que te representan toma tu cochina máscara le dice si así le dijo pero sabes que vamos a hacer una pausa no le cambie porque cuando regresemos más emoción de Querétaro de Pleazzi de Pleazzi ¡Suscríbete al canal! 19 de agosto, Distrito Federal, Centro Panamex, 18 horas, evento grabado para la televisión, toda la familia invitada y el 16 de septiembre volvemos a Ecatepec, ahí daremos el grito de Viva México, Centro Cívico, 18 horas, gira de las estrellas AAA sin límite. Más adelante en AAA sin límite, no te puedes perder todo lo nuevo en la lucha libre, Noti AAA.